Los alimentos y el aura. Los alimentos también tienen aura. Y es que cómo no tenerlos si también son seres vivientes. La carne tiene un tipo de aura, los vegetales tienen otro tipo de aura y los alimentos procesados tienen su propia forma de aura. Por lo general, los alimentos, entre más frescos están, pues más aura contienen. Como puedes ver ahora en la foto tomada con la cámara que le dan, el aura de la carne antes y después de cocerse o de ser frita. O mira este vegetal, cómo es su aura antes y cómo es su aura después de cocinarse. Como te das cuenta, lo ideal sería comer los frutos y las verduras lo más crudo posibles. Aunque sé que eso puede ser difícil por el sabor, la textura del alimento, etc. Pero entre menos procesado esté el alimento, más bioenergía va a aportarte. Obviamente, entre más procesado, pues menos energía podrá sacarle a ese alimento. Así que entre más fresco esté lo que comes, mejor te sentirás y más salud te aportará.